La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay Vida en Jesús Comenzamos La primera iglesia de Jesucristo Muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa Hay Vida en Jesús Les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Torreón Y de esta primera iglesia bautista de Torreón El día de hoy se va a estar meditando en el pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 15 de los versículos 16 al 41 Y el tema de esta meditación es ¿Qué vas a hacer con Jesús? Que estará a cargo de mi hermano Santiago Herrera, quien le damos la más cordial de las bienvenidas Dios los bendiga hermanos Bienvenido hermano Así también nos está acompañando mi hermano Ismael Morales, quien será a cargo de la historia bíblica de esta noche Bienvenido hermano Dios los bendiga mis hermanos Posteriormente nos acompañará aquí en este escenario Mi hermana Sara Morales, que nos va a llevar en oración Para poner ante los pies del Señor todas las peticiones que nos hagan llegar Hago una invitación para que por favor nos llamen al siguiente número de teléfono Nos hagan llegar sus agradecimientos y peticiones para ponerlos a manos del Señor Es el 8712-668205 Llámanos, danos todo la bendición de tener esta oportunidad de llevar tus peticiones en la semana en oración Y también para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales como es el Youtube y el Facebook Ahí en Facebook nos puedes buscar como Programa de Radio Hay Vida en Jesús Y si estás por aquí en la Comarca Lagunera Sintonizanos a través de Radio Capullo en el 105.1 TFM Enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo Aquí en la Comarca Lagunera, Parras de la Fuente En la ciudad de Piesca, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco y Madero Y todo el área de aquí de la Comarca Lagunera Aparte a nivel nacional Y sabemos también que esta señal está llegando Ya ha brincado a nuestras fronteras A todos ustedes que nos están viendo Comuníquense con nosotros Vamos a disponernos a continuar en este programa Y le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase a tomar su lugar Y vamos a escuchar Eres bendito Alabanza a cargo de ellos El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su diestra está reinando Sobre toda autoridad Eres Jesús Eres Jesús El Hijo de Dios Mi adoración Y mi amor te daré Eres bendito Oh Jesucristo Oh Jesucristo Con gloria y poder Volverás Vestido de Rey Tú eres santo Puro y sin mancha Toda la opción Toda la opción Y cada nación Te cantará El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su diestra está reinando Sobre toda autoridad eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación me cantarán. Amén. Gracias. Amén. Voy a compartirles la historia que está en Marcos 15, en Manto 15 del 1 al 15. Dice así, Jesús es llevado ante Pilato. Cuando se hizo de día, el concilio se reunió de nuevo para rectificar las decisiones tomadas en la madrugada. La reunión efectuada en la noche no era legal. Después lo llevaron ante Pilatos. Hicieron todo eso de prisa, porque por lo general los judíos, los juicios legales romanos se llevaban a cabo después de salir el sol. Sus enemigos no querían perder la oportunidad de procesarle ese mismo día, porque temían la oposición de parte de la gente. Pilato tenía su residencia en Cesarea, pero iba a Jerusalén en ocasiones especiales para ayudar a mantener el orden. Se cree que ese que se hospedaba en el palacio de Herodes. El cargo del gobernador se había referido en Tiberia en el año 26 después de Cristo. Y era conocido por su crueldad, porque no existían buenas relaciones entre los judíos en Lucas 13, 1 al 2. Las acusaciones de los líderes religiosos se encuentran en Lucas 23, 2. Falsamente dijeron que Cristo prohibía dar tributo al César. Le acusaban también de decir que él mismo era el Cristo, un rey. Esta acusación era cierta, por razones políticas usó esa afirmación tratando de presentarlo como un sedicioso. Su sentencia a la pena capital por blasfemia no tenía fuerza para Pilato, pero algunos trataron de oponer, cumplir con César. Eso llamaron su atención. Marcos no menciona las acusaciones, pero el solo hecho de incluir la pregunta de Pilato, implica que tenía conocimiento de los cargos que le hacían. Pilato le hizo dos preguntas y los principales sacerdotes intervinieron también. El intercambio mencionado en Marcos 15, 2, del 15 resulta así. Después de la contestación de la primera pregunta, los principales sacerdotes acusaron a Cristo de alborotar el pueblo comenzando desde Galilea hasta Jerusalén. En Lucas 25, 23.5, oyendo decir Galilea, Pilato le envió a Herodes delante de éste. El señor no respondió nada después de insultarlo y maltratarle. Herodes le vistió de una ropa espléndida y volviéndolo a enviar a Pilato. La oferta de soltar un preso era algo que le hacía cada año cuando escucharon el ofrecimiento de soltarle al rey. Los judíos también respondieron, no tenemos más rey que César. Pilato quería soltar a Jesús, no había hallado ningún delito. Pero al fin se sucedió, se sucedió a prisión del pueblo cuando le dijeron que debía mantenerse leal al César. Entonces soltar a Barrabás azotó a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los romanos azotaban únicamente a los homicidas y a los traidores. Entonces se hacía con un látigo de tiras de cuero que tenía fragmentos de huesos o de metal en la punta de cada tira. Desafundaba la víctima, se amarraban un poste y lo azotaban numerosas veces. En ocasiones la víctima moría a causa de ello. Esta es la historia bíblica que nos relata el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados. Eso es todo. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Voy a hacerles una cordial invitación a que si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a trabajar en la Reina Valera. Y habíamos dicho en un principio que es en el Evangelio de San Marcos, concretamente en el capítulo 15, de los versículos 16 al 41. Si no tienes Biblia, pon mucha atención en este mensaje que el Señor tiene para ti en esta noche. Dice la poderosa palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, salve, oh rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido, es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inícuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó. Asimismo no puede salvar. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabantani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndosela en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, así dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El Señor bendiga su palabra. Es el momento de ir a la meditación, y cedemos los micrófonos a nuestro hermano Santiago Herrera. Gracias, hermano. Dios los bendiga. A todos los que nos están escuchando por las redes sociales y viendo, y a todos los que nos están escuchando por Radio Capullo, bendiciones de parte de esta iglesia bautista, Primera Iglesia Bautista de Torreón. Estamos muy contentos que hayan tomado la decisión de escuchar este programa. Todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos decisiones importantes en nuestra vida, a veces hasta malas decisiones. Todos los días ponemos decisiones mínimas como el escoger una camisa, ¿qué vamos a comer? En la vida hemos tomado decisiones como ¿qué voy a estudiar? ¿a qué me voy a dedicar? O a veces tomamos unas decisiones que afectan nuestra vida, pero hoy en esta noche queremos invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, la decisión de ¿qué vas a hacer con Jesús? Esta misma pregunta se la hizo a sí mismo Poncio Pilatos en Mateo 27. Dijo, ¿qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? Él tenía poder para liberarlo, tenía poder para soltarle, pero no, él se puso neutral, tuvo temor del pueblo judío, tuvo un poco de arrogancia porque hasta le dijo no sabes, le dijo a Jesús no sabes que yo puedo condenarte o liberarte, que tengo ese poder y el Señor le contestó si tu poder no te fuera dado de lo alto no tienes más poder sobre mí. Entonces, Pilato tomó una decisión pero una decisión tan negativa porque se puso neutral, él dijo ni de aquí ni de allá yo me lavo las manos ustedes hagan con él como quieran y ordenó que los soldados hicieran lo que dijeran los judíos. Al pueblo le preguntaron ¿quién quieren que suelte a Barrabás o a Jesús? Y el pueblo decidió por Barrabás. Ese mismo pueblo que lo había recibido como rey ese mismo pueblo que le había puesto en el camino las palmas y le decían salve el que viene en el nombre del Señor hijo de David si, lo exaltaron como rey esas mismas personas estaban gritando crucifícale tomaron una decisión vemos en esta historia que acabamos de leer que vemos muchas personas involucradas y todas tomando una decisión que iban a hacer con Jesús vemos a los soldados encarneciendo burlándose de Jesús ellos estaban haciendo su trabajo pero bien pudieron haber hecho su trabajo y punto pero no se encarnecieron de él se burlaron lo escupieron lo azotaron ellos tomaron la decisión derramar sangre inocente esa sangre preciosa con la cual tú y yo hemos sido lavados fue derramada por esos soldados pero ellos tomaron la decisión a veces en la vida tenemos la postura de estos soldados encarnecemos a Jesús con nuestro proceder con nuestro comportamiento nos burlamos de él dudamos de su existencia dudamos de su divinidad dudamos si realmente resucitó muchas personas ponen en tela de juicio que si realmente Jesús existió y con eso lo azotan con eso se burlan de él con eso lo niegan otros toman una postura como la que tuvieron como si de sirene a él le fue cargada una cruz impuesta una cruz que no quería llevar él se atravesó en el camino y los romanos lo hicieron que cargase esa cruz muchos muchas personas que llevan una cruz impuesta una religión por herencia es que esta religión me la dejó mis padres y no puedo faltar esa religión porque es como faltarle a mi padre y a mi madre a mi abuela es la religión que nos enseñó están basándose en una religión pero no llegan al conocimiento pleno de la salvación no llegan a la seguridad que Cristo da con la salvación la religión es que puedo hacer yo para salvarme pero la gracia que nos da el Señor Jesucristo es lo que él hizo para salvarnos entonces a veces llevamos una cruz impuesta sentimos que somos muy religiosos pero no nos abocamos a lo importante a tener una relación con Jesús es muy distinto religión y relación o también podemos tomar la postura que tomaron otra vez los soldados los soldados estaban al pie de la cruz jugando dados o no sé qué juego de azar jugaban para repartirse los vestidos de Jesús jugando estaban a centímetros de la cruz a centímetros del hecho más grande de la historia a centímetros del hecho que iba a redimir a muchas personas el sacrificio puro y perfecto el hijo de Dios el Dios de su carne estaba muriendo en una cruz tirando su sangre preciosa al polvo de la tierra por nosotros y ellos estaban jugando a veces jugamos con Jesús queremos las bendiciones vamos a una iglesia porque queremos sanación física vamos a una iglesia porque esperamos los beneficios financieros muchos siguen el evangelio falso de la prosperidad de ven a Jesús y todo va a estar bien y te va a cambiar la vida y vas a tener dinero y vas a tener posesiones y te va a prosperar y buscan los despojos quieren la bendición pero no quieren el compromiso con Cristo no quieren la santidad que demanda el Señor entonces tomamos esa postura estamos cerca de la cruz pero estamos muy lejos de Jesús todas estas personas tomaron una decisión en dado momento también estaban dos ladrones cada uno a su izquierda y a su derecha uno le injuriaba le retaba a que bajara de la cruz y le decía si eres realmente hijo de Dios baje de esa cruz sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros y Jesús no le respondía a nadie los fariseos los religiosos dicen los que pasaban por ahí también le decían tú dices que derribas el templo y que en tres días lo levantas bájate y no te puedes salvar a ti mismo se burlaban lo injuriaban y lo retaban ellos querían ver un milagro ellos querían ver el poder de Dios manifestado en el hijo de Dios pero el Señor no les concedió eso ellos pensaban que si veían una acción milagrosa de parte Dios con Jesús iban a creer que era el Mesías iban a creer que era el Cristo pero ellas te esperaban ver como el discípulo Tomás si no veo no creo si no viene si no me tiene el dedo en tus llagas no creo que resucitaste Señor si no me tiene mi mano en tu costado no creo necesito ver para creer y así hay muchas personas que caminan por esta vida quieren sentir algo quieren ver milagros quieren ver que se manifiesten cosas grandes en su vida a fin de creer y retan a Dios y le dicen Señor si haces esto a mi favor yo voy a creer en ti condicionamos a Dios condicionamos para creer Dios no es una máquina expendedora de dulces Dios no va a hacer nada sino su voluntad pero pensamos que le hacemos un favor a Dios con alabarle con buscarlo con ir los domingos pensamos que eso está bien pero no tenemos una relación real con Jesús somos como este fariseo y como este ladrón que quería ver una señal para poder creer lo retaban a Jesús si quieres ver señales y no vas a creer hasta que veas a Jesús en las nubes porque dice que todo ojo le verá que va a venir con el ejército de los cielos con los ángeles y todo ojo le verá hasta ese momento vas a querer creer ese momento va a ser demasiado tarde ese momento ya no va a haber oportunidad en ese momento ya no va a haber oportunidad que te arrepientas este es el momento hoy es el día de salvación dice el Señor no seamos como estas personas que tomaron una mala decisión estando al frente de la cruz ni viendo creyeron también hubo otras personas que tomaron buenas decisiones en ese momento hubo una persona que era un centurión romano una persona con un buen trabajo tenía poder tenía sumando 100 soldados romanos él no tenía necesidad de involucrarse emocionalmente con Jesús él no tenía necesidad de involucrarse en los problemas de los judíos si pero tuvo un corazón que creyó cuando el Señor expiró y dijo consumado es el 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 velo del templo se rasgó era un velo grueso y se rasgó esto quiso decir que hubo entrada para los gentiles al lugar santo rompió Dios el pacto con Israel y dio entrada a todo aquel que creyere la tierra tembló las piedras se partieron en dos a mediodía se oscureció y esto los asustó realmente esto causó un impacto fuerte en estas personas pero unos ni viendo creyeron pero este hombre este centurión teniendo un buen trabajo no teniendo necesidad tal vez ellos eran orgullosos pero tuvo un corazón que dijo verdaderamente este era hijo de Dios y también hay corazones dispuestos a tomar la decisión en el momento límite el ladrón en la cruz uno de los ladrones estaba en el momento límite él ya no tenía otra oportunidad Jesucristo era todo lo que le quedaba no había más para él estaba la muerte a minutos y le dijo al otro ladrón tú y yo merecíamos este castigo porque la vida que hemos llevado nos ha llegado a este momento somos pecadores pero él ningún mal hizo y le dijo el ladrón a Jesús señor solamente acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y me encanta la contestación de Jesús me encanta porque Jesús no lo mandó a predicar no lo mandó a disipularse no lo mandó a llevar una vida santa cumplir los mandamientos no lo mandó a nada ligado a la religión solamente le dijo de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso tal vez tú estés en una situación límite tal vez lo único que te queda es confiar en Jesús toma la decisión de confiar en Él toma la decisión de poner tus cargas en sus manos toma la decisión de entregarle tu vida al control de Jesús esa será la mejor decisión de tu vida o tal vez estés bien con un buen trabajo no tengas problemas pero ese vacío que sientes ese vacío que no lo llenas con nada esa depresión esa ansiedad esa tristeza eso ese vacío lo llena Cristo Jesús tal vez no tengas necesidad de nada y tu vida esté cómoda pero tú también tienes necesidad de salvación de una seguridad de que cuando Cristo venga te va a decir bien siervo fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en gozo con tu Señor tal vez estemos como las mujeres que nos narra aquí la historia de la crucifixión dicen que estas mujeres amaban a Jesús lo servían pero tenían temor de estar cerca donde estaban crucificando al Señor tal vez ames al Señor tal vez si quieras obedecerlo si creas en Él creas que es el Hijo de Dios y que resucitó y que Él puede salvarte pero tal vez tengas temor de dejar tu vida como la has llevado tal vez tengas temor de perder tus amistades tal vez tengas temor de perder ese acento que tanto anhelas en tu trabajo porque van a decir no ya es cristiana tal vez tengas que temor de dejar algún empleo sobre el cual no le va a agradar al Señor pero no temas acércate a Jesús Jesús se está hablando Jesús quiere consolarte Jesús quiere quitar de ti todo miedo todo temor y darte gozo y darte seguridad la seguridad de que cuando tú y yo partamos de este mundo lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar con Él para siempre por la eternidad te invito que tomes la mejor decisión de tu vida a Jesucristo no puedes ser neutral con Él tienes que tomar una decisión o lo coronas como Rey de tu vida o lo crucificas o lo aceptas o lo rechazas no puedes ponerte neutro Jesús se está hablando y te está esperando Jesús es inevitable es ineludible es inescapable todos los días tienes la oportunidad de buscarlo todos los días te da la oportunidad de arrepentirte todos los días te da la oportunidad de sanar tu corazón pero tienes que entregárselo tienes que entregarle tus cargas tu pecado tienes que entregarle tu vida a su control Él quiere levantarte Él quiere restaurarte Cristo es amor Jesús es amor toma esta decisión te invito a que ores conmigo si me estás escuchando en el camino si sostenizaste el radio y escuchaste esta voz no es mi voz es la voz Jesús que te está hablando quiere ser tu amigo quiere darte una nueva identidad vamos a orar eterno Dios estás en el cielo gracias te damos por tu amor y tu misericordia Señor sabemos Padre Santo que no merecemos nada pero por tu gracia nos has alcanzado Señor gracias hoy en esta hermosa noche Señor estamos delante de ti pidiendo y suplicándote Padre que bendigas a las personas que están escuchando este mensaje ayúdalas Padre Santo que creen en ti a que se decidan por ti Señor a que dejen su vida que no te agrada Padre que se aparten del pecado Señor y te busquen te pedimos que tu restaures Padre sus familias tanta familia que hay desquebrajada derrumbada Señor ten misericordia de todas esas personas Padre que necesitan de tus palabras de esperanza y de amor y renovación Señor en tus manos queremos poner a nuestra región lagunera Señor ten misericordia de estas ciudades Padre porque muchos caminan en un camino desenfrenado Señor te pedimos Padre que no los dejes no los sueltes Señor que les insistas todos los días Padre a que se decidan por ti decidete por Jesús decidete por Él porque tal vez mañana será deseado tarde te invito que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida todo esto te lo pedimos Padre en nombre de Cristo Jesús Amén Señor Dios les bendiga Dios les bendiga al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti tu reina sobre principados sentados sentados a la diestra a la diestra de Dios de Dios al surde de tu gran trono me postraré voy a ti voy a ti voy a ti voy a ti tu reina sobre principados sentados sentados a la diestra a la diestra de Dios a la diestra a la diestra de Dios a la diestra de Dios me postraré en la diestra ah bueno Cánate con mi alabanza, tu nombre de vencedor, al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti, tus reinas sobreprincipados, sentados a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tu vida es hoy y vivirás. Cánate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Cánate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Así es, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Señor, a esta hora, Padre, exaltamos tu nombre, dándote todo reconocimiento y honor, Padre bendito, porque reconocemos que todo don perfecto y toda buena dadiva descienden de ti, Señor. Y como dice tu palabra, Padre Santo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas, Señor? Exalto tu nombre porque reconozco, Señor bendito, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre, y que tus pensamientos hacia nosotros son de bien, de un futuro lleno de esperanza a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, de ser perteneciente, Padre, a la familia, a tu santa familia, Señor, por haberme dado un nombre nuevo, Señor, y una identidad a través de Jesucristo, Padre. A esta hora, Señor, también te doy muchas gracias, Padre, por este privilegio, Señor, de ir ante tu altar confiadamente a depositar, Señor, estos agradecimientos y estas peticiones, Señor. En esta bella noche, Padre, quiero poner en tus benditas manos la vida de mi hermana, Rosy Olacio, Padre. Ella te suplica por unas peticiones especiales que tiene delante de ti, Señor, que tú las contestes conforme a tu santa y divina voluntad. También te suplico, Padre amado, por la vida de mi hermana, Saray Rosales, Señor, que tú seas, Señor, su médico por excelencia, Padre, que la bendigas en su salud, amado Señor. Te suplico también, Padre Santo, por nuestro hermano César Valero, Padre bendito, que tú seas también, Señor, su médico por excelencia, Padre, que lo rodees de misericordia, Señor, que se sienta amado y protegido y bendigas a su familia. Te suplico también, Padre amado, por el niño Dante Navarrete, Padre, que está siendo intervenido, Señor, está hospitalizado, que tú bendigas su vida, Padre, y que también bendigas la vida de sus padres, Señor, que los abraces, Padre, que ellos hacen su vida en ti y confíen en ti, Padre. De igual manera, Señor, te pido por la hermana Nahí, de ella de Puebla, Señor, está ella enfrentando un duelo, Padre bendito, socórrela, por favor, tanto espiritualmente, suple todas sus necesidades, Señor, consuélala y abrázala, Padre. Sabemos que nada es imposible para ti, Señor, y tú dices en tu palabra, Señor, que no hemos terminado de hablar y tú ya escuchaste, Señor, y esta es nuestra fe y nuestra esperanza, Padre, que tú nos dices que clamemos y que tú nos responderás, amado Padre. De igual manera, Señor, quiero pedirte por la hermana Berenice, Señor, ella te suplica por su vida espiritual, por un problema legal, Señor, tú peleas su causa, bendito Dios, abrázala, Señor, en estos momentos, bendito Dios, por mi hermana Berenice también, que está en Monterrey, bendito Dios, tiene un problema, Señor, sánala espiritualmente y mentalmente, está enferma, Padre. Yo no la conozco, Padre Santo, pero tú sí, Señor, bendito, abrázala, Padre Santo, y que ella sepa que tú eres su esperanza, que en ti, Señor, está la respuesta a su necesidad. Te suplico también, Padre, que seas en la salud de mi hermana Susy de Alonso, Padre bendito, con mi hermana Norma Rivera, bendito Padre celestial, que también, Señor, sea sanador por excelencia del papá de mi hermano Paco Malacara, bendito Padre, que lo sustente, Señor. Son hijos tuyos, Padre Santo, y sabemos que en todo momento tú has prometido estar con nosotros hasta lo último de la tierra, bendito Señor. También te suplico, Padre Santo, por la familia de los diáconos, bendito Dios, por cada departamento de esta tu primera iglesia bautista, Padre, por un pastor presencial, Señor, que le des un corazón, Padre, como el que tú tuviste, compasivo, Señor, lleno de amor y de pasión por las almas, bendito Cristo. Te suplico también, Señor, que envíes obreros a tu miez, Señor, los campos ya están preparados, Padre, por cada departamento, por cada ministerio, Señor, por cada encargado, Padre. Que seamos personas, Señor, que te amemos, dignos representantes tuyos, Señor, aquí en la tierra, para que todo aquel, Señor, que vea nuestra conducta transformada por ti, quiera conocer, Señor, de ese Cristo que muera en nuestro corazón y tiene poder de transformarnos de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo. Te suplico también, Señor, que sigas sosteniendo este ministerio de la radio, Padre, que sigas proveyendo las finanzas, Señor, bendito, para que seamos un canal de bendición y cada persona, Señor, conozca de ti, Padre, porque tú por eso no has venido, Señor, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También te suplico en esta noche por mi ministerio, Padre, que mi hogar, mi familia, Señor, un día no muy lejano, Padre bendito, sirvamos a Jehová de los ejércitos, Señor, y seamos esa luz y esa sal que tú nos demandas en tu palabra, que seamos sabios, bendito Dios, porque dice proverbios que el que gana almas es sabio, nos ponemos pues en tus benditas manos, Señor, con todas estas necesidades, Padre. También, Señor, te suplica la hermana Dulce María y el hermano Emiliano por sus hijas, por Andrea y Angélica, Padre, que la sigas sosteniendo en su camino, Señor, que no se aparten, que te conozcan y crezcan en ti, Padre. Te suplico también por el joven Juan Alberto, Señor, que está en las adicciones, que él te conozca, Padre, y ese vacío que llena con sustancias pueda ser llenado por ti, Señor. Transformalo, moldéalo, Señor, envía hijos tuyos que les hablen, Padre, de la esperanza que mora en nosotros. Bendice pues estas oraciones, Señor, las dejo ante tu altar, para que tú las contestes conforme a tu santa y divina voluntad. Muchas gracias, Señor, porque por fe sé que las escuchaste y que responderás en el momento exacto, porque tú haces todo con orden, Señor. Alabo pues y glorifico tu nombre en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén, Padre. Gracias, hermana, Dios la bendiga. Amén. Vamos a invitar al grupo de alabanza y vamos a escuchar dos alabanzas que es majestad y sé exaltado. Majestad, te adoro, majestad. Doña, te adoro, majestad. Gloria a Cristo, toda gloria y alabanza y honor. Oh, majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabad y exaltad en nombre de Cristo, magnífica y glorífica a Cristo el Rey. Majestad, me adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Alabad y exaltad en nombre de Cristo, magnífica y glorífica a Cristo el Rey. Majestad, me adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Amén. 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 Ser exaltado, por siempre exaltado, Señor. Amén. Te adoraré, eres Señor, por siempre tú reinarás, la creación se goza en tu voluntad, seré exaltado por siempre, exaltado Señor. Señor, seré exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré, seré exaltado por siempre, exaltado y yo te adoraré. Te adoraré, eres Señor, por siempre tú reinarás, la creación se goza en tu voluntad, seré exaltado por siempre, exaltado Señor. Señor, seré exaltado por siempre, exaltado Señor. Señor, seré exaltado por siempre, exaltado Señor. 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 Queremos enviar un saludo para todos los que nos están viendo en las cárceles que están fuera del país, para madres solteras, huérfanos, hospitales, para los gobiernos que están en hospitales psiquiátricos, en asilos. Señor, una bendición para ustedes y tenemos el tiempo suficiente para despedir este programa con la bendición sacerdotal en voz de nuestro hermano Alejandro Velásquez. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Hay Vida en Jesús Para concluir, quiero compartir con ustedes la bendición que encontramos de parte de Dios para todos nosotros En el libro de números, capítulo 6, versos de 24 al 26 Dice la palabra de Dios, Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Buenas noches, que Dios los bendiga La primera iglesia bautista de Torreón presentó su programa Hay Vida en Jesús Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!